en el vídeo anterior vimos cómo colocar una imagen de fondo a un elemento en css que fue pues esta imagen de goku que agregamos a lo que era este elemento que vemos acá cuando la imagen de fondo que estamos colocando es muy pequeña y no logra abarcar todo el espacio del elemento se repite para ver este ejemplo lo que vamos a hacer será colocar lo que es esta imagen de fondo que tengo preparada para este ejemplo y vamos a ver cómo hacer que una imagen de fondo no se repita en lo que es el elemento entonces vamos a cambiarla la imagen de fondo se llama goku-1.png únicamente aquí le voy a agregar y un bajo 1.png y listo si recargamos ahora el ejemplo vamos a ver que la imagen se repite a lo largo de todo lo que es el elemento entonces vamos a ver cómo controlar esto para que no se repita lo hacemos con la propiedad background y un repit vamos a colocar aquí background y un repit esta propiedad al igual que las otras que hemos visto forma parte de el short and background entonces lo que vamos a hacer será copiarla y colocarla acá en nuestro comentario recordemos que al final de ver todas estas propiedades vamos a hacer un ejemplo con background para ver cómo englobar todas las propiedades en una sola línea entonces con background y un repit vamos a controlar cómo se repite o no lo que es una imagen por defecto viene por repeat es decir que se repita a lo largo de lo que es todo el elemento como vemos en este ejemplo y para hacerla que la imagen no se repita le colocamos no-repeat con este valor lo que le estamos diciendo es que la imagen de fondo no se va a repetir y únicamente se va a mostrar una sola vez si recargamos vemos acá lo que es la imagen una sola vez también podemos hacer que la imagen de fondo se repita en el eje x y en el eje vamos a empezar con el x vamos a decir repeat x quiere decir que la imagen se va a repetir únicamente en el eje x que sería pues el eje horizontal es decir que se va a repetir únicamente a lo ancho del elemento es decir de izquierda a derecha como vemos acá también podemos utilizar lo que es repeat pero en el eje y es decir en el eje vertical es decir de arriba hacia abajo si recargamos vemos que la imagen únicamente se repite de arriba hacia abajo o en el eje vertical como vemos acá también existen otros dos valores para poder verlo vamos a colocar repeat como viene por defecto y vemos que la imagen aparece recortada en algunas partes de lo que es el elemento si vemos aquí apenas empieza a ver lo que es el círculo que conforma lo que es la imagen y está recortada si queremos que la imagen de fondo se distribuya en todo el elemento sin que se recorte vamos a utilizar lo que es un valor que se llama space que sería este que estamos viendo aquí si recargamos vamos a ver ahora lo que es el ejemplo el ejemplo recargamos y ahí lo tenemos si vemos la imagen de fondo ahora se repite pero se mantiene completa como vemos aquí y se mantiene lo que es uniforme es decir tiene espacios entre ella uniforme y sin que la imagen de fondo se recorte y tenemos otro valor que sería round vamos a colocarlo acá sería este que vemos acá en pantalla si recargamos vamos a ver aquí lo que hace este efecto si vemos pues la imagen se repite y se distribuye de forma uniforme como vemos estos espacios aquí pero lo que hace round es que si es necesario la imagen se va a estirar y se va a deformar es decir que la imagen se puede distorsionar si así es necesario para que se pueda distribuir de forma uniforme acá en lo que es el elemento en este caso pues la imagen no se distorsiona porque cabe perfectamente en todo lo que es el elemento entonces así funciona lo que es esta propiedad bad ground repeat con los posibles valores que ya vimos y por defecto pues viene por repeat es decir que se repita a lo largo de todo lo que es el elemento o hasta que se cubra pues todo lo que es el elemento con la imagen de fondo como vemos en este ejemplo y